Maestro Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, periodista independiente, académico universitario, porque anda muy activo en redes sociales. Hoy hay varios temas de los que me gustaría escuchar su opinión. Primero te saludo con mucho gusto. Buenas tardes ya, Luis Guillermo. Querido Vicente, muy buenas tardes y también muy buenas tardes a la audiencia y sin censura. Espero que las cuestiones técnicas no vayan a cortarnos esta comunicación en lunes, mi querido Vicente, porque como bien dices, hay algunos temas candentes verdaderamente hoy para charlar con los amigos siempre libres de sin censura. Oye, déjame iniciar pidiendo tu opinión acerca de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador de Ricardo Mejía Verdeja, que el ex subsecretario de seguridad dice que ni el adiós le dio, que le mandó un papel, pero también leo con atención tus críticas que son importantes. Dices, hay que decirlo claro, que hay en Morena enquistados neoliberales panistas y priistas y callarlo es complicidad. Y pones por ahí una fotografía de Mario Delgado con Luis Guillermo, no, con Luis Fernando Salazar y con Armando Guadiana. También dices, es una lástima que Ricardo Mejía Verdeja se haya dejado dominar por su deseo de ser candidato, no será gobernador, será aplastado en su intento y quedará manchado con la marca indeleble de la traición. Es una pena. Y nada más para agregar a este tema, reconoces como creo que lo hacemos la gran mayoría de las personas que estamos al pendiente de esta noticia, que es una gran noticia precisamente el ascenso del general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, ahora subsecretario de seguridad en el espacio que deja Mejía Verdeja. Dame tus opiniones, tus comentarios, Luis Guillermo. Mi querido, mi querido Vicente, me parece que lo que estamos viendo, lo que vimos esta mañana en la conferencia mañanera fue a un presidente verdaderamente desilusionado, verdaderamente decepcionado, porque no fue una, ni dos, ni tres, mi querido Vicente, las ocasiones en que el presidente públicamente le envió mensajes a Mejía Verdeja de que, pues, continuara con su trabajo como subsecretario, un trabajo eficiente, útil, eficaz, y dejara por un momento sus ambiciones personales para ir a buscar una aventura allá en su entidad natal, y simplemente el subsecretario hoy, el subsecretario no escuchó, o no quiso escuchar, o se dejó seducir por sus propias legítimas, pero desmesuradas ambiciones personales, y decidió romper con Morena, cuando todos sabemos, todos sabíamos que el presidente ya estaba muy claro, y que públicamente lo dijo, se va a respaldar a quien, de acuerdo con el método que todos los precandidatos aceptaron, resultó, resultó designado. Y me parece, me parece que esta es una cuestión triste para quienes apoyamos, como yo personal y públicamente lo hice, las aspiraciones de Mejía Verdeja, porque independientemente de que su origen no es la izquierda, independientemente de que su pasado es panista, priista, o de otra índole, hizo un trabajo sobresaliente durante estos cuatro años de cuarta transformación, y se convirtió en un funcionario respetable a quien podías confiar muchos de los trabajos delicadísimos en materia de seguridad, y que respondió a una lógica de disciplina profunda, y como digo, eficaz, me parece una locura lanzarse a la aventura de aceptar una candidatura que ya sabemos que es perdedora, que ya sabemos que no tiene futuro. Yo lo dije en algún momento, mi querido Vicente, tiene el mismo fin, tendrá el mismo fin que tuvo el doctor Pech allá en el sureste, cuando también decidió romper con Morena para buscar una candidatura por otros partidos. No tiene ninguna posibilidad, y lo único que van a conseguir, como consiguió el doctor Pech, fue la etiqueta de traidor al movimiento de la cuarta transformación. Una gravísima pérdida para el equipo del presidente, una gravísima pérdida para el equipo de los Aysena Rodríguez, la secretaria de Seguridad, y una gravísima pérdida para el movimiento, esta decisión fallida, errónea, torpe, de Mejía Verdeza. Sin embargo, eso no significa, mi querido Vicente, como bien lo dices, que uno no critique públicamente el desaseo con el que la directiva nacional de Morena, específicamente Mario Delgado, de quien soy un crítico explícito, abierto y franco, haya cometido una serie de barbaridades en estos procesos internos. No es la primera vez que ocurre, como bien lo comentas, mi querido Vicente, no es la primera vez que Mario hace un desbarajuste, pero que tendría que ser un proceso disciplinario preciso, transparente y eficaz. Y me parece que eso adora muy poco al movimiento de la transformación. La designación del general Bucio me parece que es hasta natural. Un hombre que, de acuerdo con mis fuentes, tiene una relación inmejorable con la secretaria Rosaisela Rodríguez, un hombre de todas las confianzas del equipo de seguridad del presidente de la República, y que ha hecho un trabajo verdaderamente eficaz y puntual en la consolidación de la nueva estructura de la Guardia Nacional. Me parece, insisto, mi querido Vicente, que este es un tema de claros y oscuros, donde los claros son, pues, el ascenso del general Bucio, un hombre de disciplina y de honor, y los oscuros son la torpe, errónea, errática decisión de Mejía Verdeja. Luis Guillermo, en otros temas, porque ya veo que traes haciendo chile con la cola a uno de estos opositores mediáticos de la 4T y del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los odiadores del presidente. Vi que precisamente ayer, si recuerdo bien, Héctor de Mauleón, el gran, nótese mi sarcasmo, Héctor de Mauleón, comentaba a un video que subió el Universal con Claudia Sheinbaum, Guillermo Calderón y Martí Batres encabezando la reapertura de la línea 12 del metro, y Héctor de Mauleón comentaba, queriendo salvar desesperadamente su candidatura. Esta señora se hunde cada vez más, y tú le escribiste algo que es durísimo. Está muy indignado Héctor de Mauleón. Le gustaba más la autoridad capitalina cuando Héctor Serrano lo tenía en la nómina secreta y le filtraba expedientes oficiales que convertía en crónicas, y luego te reta. Dice Héctor de Mauleón, ¿tienes alguna prueba de lo que estás diciendo? Es muy simple, preséntala, porque si no la presentas, quedará claro lo que muchos sabemos desde hace tiempo, que tus palabras no valen nada. Córrele, aquí te espero. Y mole, doña María, que le has presentado. Bueno, ya lo has titulado, ya le has puesto un apodo, así como en su momento le puse los montajes a Carlos López de Mola, tú le pusiste el cronista de las versiones oficiales Héctor de Mauleón. Dice, ¿quiere pruebas de su realidad? Bueno, pues ser un vil chayotero que se menea al mejor postor y le sueltas, le sueltas tremendas sendas, pruebas, documentos que pues lo exhiben, como el chayotero consentido de Miguel Ángel Mancera y Héctor Serrano. Dices que recibió una milloniza para él y la mafia de Héctor Aguilar Camín. Has colocado contratos, incluso acuerdos por libros, por lo menos un contratito de nueve millones directos y sin licitación. ¿Lo catalogas como un corrupto? ¿Quería pruebas? Pues ya lo has exhibido, mi querido Luis Guillermo Hernández, y creo que es importante el tema para la audiencia de Sin Censura, porque dices que conoces a la pandilla y que hay pandillas que tenían a su disposición los recursos del Estado, lo llama chayotero vividor, creo que le has puesto una tunda, y bueno, también le pones una tunda a Héctor Aguilar Camín, mi querido Luis Guillermo Hernández, cuéntanos por favor, porque esto sí es candente. Mi querido, mi querido Vicente, como dicen en el pócar, como veo hoy, yo solamente contesté un tuit, cándidamente te diría yo, mi querido Vicente, muy cándidamente contesté un tuit de los muchos, de los cientos, de los miles que desde hace cuatro años difunde Héctor de Maulón, el cronista de las versiones oficiales, para denostar, atacar día y noche a los gobiernos de la Cuarta Transformación en general, y en particular a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y lo único que hice fue decir una verdad conocida en nuestro medio, conocida en nuestro gremio, secreto a voces en nuestro ámbito, pero que además me regobera decir que tengo pruebas de ello. Héctor de Maulón, el cronista de las versiones oficiales, fue un sicario de la pluma de esa mafia llamada Grupo Nexos, al servicio de los mejores postores durante el régimen anterior. Era un hombre que recibía los documentos, los expedientes, los folios en su oficina, para que él los convirtiera en crónicas, en reportajes, en ensayos a favor de los regímenes del PRI, del PAN o del PRD. Que no me venga con cuentos de que es un hombre ético, que no me venga con cuentos de que es un cronista honorable, porque en realidad es solamente un mafioso más de ese grupo que se sirvió de los recursos públicos para enriquecerse, para publicar sus niveles, para crear su fama de intelectual. Y lo importante de esto, mi querido Vicente, es que allí están las pruebas. Solamente en un año, mi querido Vicente, solamente entre dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, Héctor de Maulión y su mafioso padrino, Héctor Aguilar Camín, se rifaron casi doce millones de pesos, escucha esto, doce millones de pesos, por diversos servicios publicitarios para el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Esto solo es la nómina legal. Estos solo son los contratos legales. Además, están todos los contratos por abajo del agua, que los llenaron de billete, le cerraron el hocico, como se le cierra a los perros de casa. Y los convirtieron en lo que son marionetas al servicio del mejor postor. Yo no me corto, mi querido Vicente, tú sabes muy bien que yo no me rajo. Héctor de Maulión me pidió pruebas y se las presenté. Allí están. No solo los contratos para publicar un libro de supuestos asuntos relacionados con el centro histórico de la ciudad, que por cierto, que por cierto, tenían obligación de entregar al gobierno de la Ciudad de México y no hay ningún registro de ellos. No hay absolutamente ninguna evidencia de que ese pago se haya traducido en ejemplares, sino que además, mi querido Vicente, además de eso, además de que me pidió pruebas y se las presenté, puedo decir públicamente que conozco la podredumbre de ese grupo porque me invitaron a colaborar con ellos y me negué en reiteradas ocasiones porque me da asco su talante mafioso. Me da repugnancia ese grupo que vende sus ideas, vende sus plumas al mejor postor. Invito a toda la gente que nos esté escuchando, mi querido Vicente, a que se cheque mi cuenta de Twitter, a que esta noche vea mi programa el oficio del reportero con todos, todos los documentos que tengo para comprobar mi dicho. Cristos de Maurián y la mafia del grupo Nexos, vean con todo respeto a la audiencia que me escucha, una verdadera caterva de bandidos al servicio de los regímenes anteriores. Quería pruebas, mi querido Vicente, Luis Guillermo Hernández, de Luis Guillermo Hernández, de Luis Guillermo Hernández, dice lo sostengo y esto lo acaba de publicar Luis Guillermo en su cuenta de Twitter, por cierto, le pido que lo siga en arroba Luis G Hernán de Luis Guillermo Hernández, Luis G Hernández en Twitter, dice lo sostengo. Nexos de Héctor Aguilar Camina es una mafia. Héctor de Maulión es uno de los principales sicarios de la pluma. En el gobierno de Miguel Ángel Mancera sirvió como instrumento de promoción y hoy ataca a Claudia Sheinbaum porque les quitó millones. Corruptísimo, nauseabundo, chayotero. Ojalá el cronista de las versiones oficiales Héctor de Maulión, chayotero mayor de Mancera y serrano, no este serrano, explicar a la corrupción de beneficiarse de contratos millonarios entregados por Irene Muñoz, esposa de su amigo, esto es lo más cabrón todavía, esposa de su amigo, Raimundo Riva Palacio, en un clarísimo conflicto de intereses, no que muy ético, el cronista de las versiones oficiales Héctor de Maulión, quien lamió suelas, agujetas y hasta los tacones de Mancera a bolas. Qué fuerte declaración de Luis Guillermo. Ahora pretende zafarse de lo evidente. Fue la prostituta más activa del burdel en Ciudad de México y hoy que ya cobra, hoy que ya no cobra, hace periodismo crítico. Y precisamente sobre esto, pues a lo mejor les queda lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, solo porque son muy, muy provocador, mi querido Luis Guillermo Hernández. El presidente dice, ah, caray, qué extraño que con lo de García Luna encima anden con, en, 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 nota de ocho columnas y en portada con lo del Vapor México. Ve y escuche lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera para echarle más leña al fuego. Mi querido Vicente, aquí hay una serie de irregularidades que en realidad son corrupción. Recibían los contratos para publicación directa, sin licitación de por medio, que les entregaran sus propios amigos, sus propios aliados. Uno de ellos era Irene Muñoz, la encargada mucho tiempo de publicidad en el gobierno de Mancera y también encargada de los contratos de promoción turística en la Ciudad de México. Irene Muñoz es esposa de Raimundo Riva Palacio, amigo personal e íntimo de Héctor Aguilar Camín, de Héctor de Maulón y de toda la mafia del grupo Nexos. Esto supone un conflicto de interés, porque además de que eran contratos sin licitación, decirlo Vicente, se entregaron por cantidades millonarias, cuando la ley de responsabilidad de los servidores públicos claramente establece que no se pueden entregar contratos a amigos o a pacientes, porque eso significa un grave problema, casi un grave delito. Durante mucho tiempo, el grupo Nexos movió sus influencias, movió sus hilos para beneficiarse de millones, millones y millones de las arcas públicas. Y estos contratos que presento, estos contratos que hoy voy a conocer, mi querido Vicente, son solo un par de un legajo de más de cuatrocientos de todo el país que tengo en mi poder. Te voy a revelar en el momento preciso, cuando vea conocer a toda esta rastia de periodistas miserables, que hoy van como críticos de la cuarta transformación y solo lloran por el chayote perdido. Mi querido Luis Guillermo, ¿qué te parece si me permites rescatar esta declaración del presidente que creo que se convierte en más leña al fuego? Porque estás exhibiendo a Héctor de Mauleón, crítico, ¿qué digo? Golpeador del presidente Andrés Manuel López Obrador, dizque de este mundillo intelectual de los Aguilar Camín, los Krauss y todos estos escritores, estos personajes, y que recibió la venia, el favor de la esposa de Raimundo Rivapalacio, otro de los golpeadores. Todo parece indicar a sueldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso hace sentido lo que dice el presidente. En lugar de juicio de García Luna, la gran nota de los medios es la unidad de vamos contra México, en burla a lo de vamos o de va por México. Vea y escuche. Ni siquiera le ofrecieron disculpas a los que votaron por ellos en el 2000, cuando engañaron de que iba a haber un cambio. Y ahora veo al presidente del PAN, con el presidente del PRI, y con el señor Gómez Villanueva, y con el señor Gómez Villanueva, Moreira. Me tocó ver toda la campaña del PAN en contra de Moreira en Coahuila, contra los Moreira, el PAN, acompañada la campaña por reforma. Y ahora veo a Moreira pegadito al presidente del PAN, agarrado de la mano ahí. Entonces, esa es la gran nota. La unidad de vamos contra México. Pero no sacaron la información. para lo de la maestra, la abogada Yasmín. A ver, vamos a escuchar. Porque esto no se... Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi querido... Mi querido Luis Guillermo, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Todos estos personajes... Ah, por cierto, una cosa que no se nos puede pasar. En la conferencia de prensa del vamos contra México, del va por México, ahí estaba Miguel Ángel Mancera. Mancera, para que vean que no estamos hablando de cosas que ocurrieron hace mucho tiempo, sino que los personajes están más vigentes que nunca. Personajes a los que les lustraban los zapatos, los Héctor de Mauleón o los Aguilar Camín. Mi querido Luis Guillermo, ¿por qué no cerramos con tu reflexión, con tu comentario, con más información, si gustas, y con la invitación para que te vean en tu espacio, en tu trinchera independiente, a la que respetamos, admiramos y apoyamos desde aquí, desde Sin Censura? Mi querido Vicente, creo que está abierto un debate público que la gente debe atender con muchísimo, muchísimo interés. El debate público para desenmascarar a todos esos corruptos periodistas que navegan con bandera de críticos y en realidad son huérfanos del Chayote, huérfanos de los fideicomisos oscuros, huérfanos de los contratos entregados sin incitación y huérfanos de madre. Es el momento de quitar la máscara a todos esos mafiosos de los medios de comunicación y pugnar por sanear, por limpiar el putrefacto ambiente periodístico mexicano. Esa es una tarea en la que muchos estamos empeñados, estamos empeñadas, el querido Vicente, y no vamos a claudicar. Y creo que la gente debe saber que hay muchos periodistas dignos, muchos periodistas limpios, que no nos vamos a quedar callados viendo cómo esa mafia trasciende sexenio tras sexenio trepándose en los en los hombros de sus amos de los poderes políticos o económicos. Es una lucha que no tiene fin el querido Vicente y en esa estamos empeñados. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad de charlar para tu audiencia. Ojalá no hayamos tenido muchos problemas técnicos en esta comunicación y pues nos vemos por aquí en próximos días y también invito a la audiencia a que me siga en mis espacios La Sexta W y también en mi canal de YouTube Guillermo Hernández Sexta W en Twitter, en Facebook, en YouTube. Para mí es un honor como siempre mi querido Vicente compartir camino con ustedes en este afán por crear nuevos espacios rurales, libres y sin chayote. Claro que sí, mi querido Luis Guillermo, estaremos al pendiente de la información que vas a revelar en tu canal de YouTube y te debo una llamada telefónica, te la cumplo más tarde, al pendiente y te mando un abrazo querido Luis Guillermo. Igualmente, un abrazo para todos, hasta luego. Gracias, el maestro Luis Guillermo Hernández hablando con nosotros sin censura y vaya que se ha de estar enojado precisamente Héctor de Mauleón por lo que nos da a conocer aquí Luis Guillermo Hernández y que empezó a desmenuzar precisamente en Twitter.